Día en día, el género urbano, el género urbano. Cándido, para la foto, pero es cuestión de minutos, mi realidad es esto. No soy nada sexy, eso me dura el ratico del video, el ratico de la foto para las redes. Digamos que sí es parte de mí, obviamente, claro, yo tengo ese lado sexy, aparte que también tengo un super mega atípico gusto para comer, de doña también. Todo el mundo agarró doritos y chitos y cosas así, snacks normales para la playa, y yo agarré una bolsa de sunflower. Amo los bellitos, rollo de mis brazos. Canta, es mi alter ego, pero el 90% del tiempo yo soy así. Yo me lo paso en un suétero, en una bata, en pijamas cómodas, y salgo a la calle muy cómoda, o sea, para mí todo tiene su lugar y su momento. Yo para ir a dar una clase o para ir a tomar clases, que mi apariencia es a lo contrario, yo no soy para nada. Esas mujeres plásticas que se las posen, ay, que no me ensuce, ay, que la foto, no. Así yo ando, así yo ando por la playa y así es que me gusta estar cómoda. Miren, y así, la doña, parezco una... Así es que me gusta estar a mí en la playa, me gusta correr, llenarme de harina. Yo no soy de esas mujeres plásticas, aunque, bueno, y siempre, esa ha sido siempre, toda mi vida. Y, bueno, la profesión de modelo, como yo siempre le digo, fue fortuita y me escogió a mí, no yo a ella. Y, bueno, son gajes del oficio, que uno tiene que estar pristino y bonito. Y, bueno, son gajes del oficio. Y, bueno, son gajes del oficio Y, bueno, son gajes del oficio. Y, bueno, son gajes del oficio. y 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 urbano